Ante el juez Andreu, algunos de los exconsejeros de Caja Madrid daban a entender que usaban su black casi por compromiso. Es el caso de Pedro Bedía. Nombrado a propuesta de comisiones obreras, asegura que le pedían que tirara más de la tarjeta. El secretario, al menos a mí, me exhortaba a utilizar la tarjeta en mayor medida de lo que lo hacía. Y eso que pagó con ella puros lotería y hasta 6.000 euros en marisco. ¿La aplicación tiene? Pues no lo sé. Que la usaba poco. No lo sé, señor fiscal, sería eso, que la usaba poco. Otros, sin embargo, han optado por pedir perdón. Jesús Pedroche, es presidente de la Asamblea de Madrid y numerario del Opus, cree que hizo mal en gastarse más de 10.000 euros en arte sacro. Yo debí tener otra actitud, no lo sé, no la tuve, lo siento. Pero eso sí, como la mayoría, niega que supiese que no era legal. Porque de eso de que las tarjetas estuvieran al día con el fisco, los exconsejeros dicen no haber tenido ninguna responsabilidad. El señor de la Torre fue siempre muy rotundo. Te pido y os pido a todos que no mandéis ni siquiera los resguardos. Este exconsejero a propuesta del PP dice que la mano derecha de Blesa en el Consejo le dijo que se lo gastase en lo que considerara oportuno. Misma tesis la del ex sindicalista Rodolfo Benito. Mientras yo he estado en la entidad, nunca he adoptado ni he participado de ninguna decisión para favorecerme a mí o a mi familia. Según algunas declaraciones, ni ellos ni la propia Caja tuvieron el control. El expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, asegura que en cuanto Blesa le sustituyó, echaron al que se ocupaba de controlar las tarjetas.